los cinco minutos de dios 30 de agosto en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hay cuatro clases de hombres aquel que no sabe nada y no sabe que nada sabe es un ignorante compadécete de él aquel que no sabe nada y sabe que nada sabe es un sencillo enseñarle lo que tú puedas y lo que él necesite aquel que sabe y no sabe que sabe está dormido despiértalo aquel que sabe y sabe que sabe es un sabio imítalo quizás sea lo más difícil el ubicarse a sí mismo con equidad y sin engaños en el plano que nos corresponde pero aunque sea difícil no es imposible y por lo tanto es una obligación de conciencia ya que no podemos tenernos ni por más de lo que somos ni por menos de lo que dios nos ha dado tenerse por más de lo que uno es es pura soberbia y orgullo despreciable no reconocer lo que uno en realidad es constituye un acto de ingratitud para con dios que ha depositado en nosotros las cualidades con las que nos ha enriquecido se sencillo y agradecido en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén